¡Aguántate ahí, real! Antes de empezar el video, dale like, comenta y comparte, pa' que así YouTube sepa que tú te activo con nosotros y podamos crecer más. Y además, así tenemos más gusta de hacer más contenido, carajo. ¡Apoya, comparte, comenta! Que disfrutaste el video. ¡Saludos, mi gente! ¡Ven acá! ¿Ya dejaste el puerto cerrado? ¡Yo me acordaste muy bien! ¡Nieh! ¡Mi pesadillo mío se hizo en realidad! ¡Un chapa mutante! ¡Peor! ¡Un vieja con el chapa en el taco! Ahora que yo me acuerdo, cuando te quité los poderes también te quité los recuerdos. Pero ahora mismo te los voy a devolver. ¡Nieh! ¡Si con el mal estás devuelto, mi gente! ¡Sí! Ahora que tú tienes tus recuerdos, voy a explicarte cuál es la situación actual. ¿Tú te acuerdas que atrapamos al doctor que hace todo lo contrario a mí, verdad? Sí, el Hernando Cacón, que le diste poderes a la banda del burro y a Pegote. ¡Exatamente! Su discípulo lo está buscando y es tan o más peligroso que él. Así que necesito que tú y el otro vuelvan a atraparlo antes de que él logre liberar a su maestro. Eh, bueno, yo voy a aceptar misión si tú me das un poder extra. ¿Un poder extra? A lo mejor este quiere control mental, pa' controlar la gente de los bancos y conseguir mucho dinero. O peor, controlar el pueblo para ser presidente. Yo quiero tener el poder de gustarle a todas las mujeres que solo con verme se necesitan por mí. ¡Ja, ja, ja! Oye esa vaina. ¡Ay! Nosotros caímos bien bajas con de una burjita. ¿Y por qué nosotros caímos tan bajos, compay? Ya no sé para qué vinimos a zafaconiar un barrio pobre. Pobres somos nosotros también. Y sabemos que no botamos nada que pueda servir. ¡Que ya los encontré! Ehh! Eh... Ya terminé. Me presento. Mi nombre es Tres Pelos. Tres Pelos. Será por los bigotes o por qué...? Como les decía, mi nombre es TresPelo y estoy en busca de mi amo, el cual fue capturado por el Dr. Cabeza de Chapa. Buscando a su ama, Cabeza de Chapa, ¿qué quiere decirte gata? Entiendo, entiendo. Ustedes no recuerdan nada sobre mi amo, ni sobre el Dr. Cabeza de Chapa, pero yo me encargaré de que recuperen sus recuerdos y sus poderes. Diga, Whisky. Si yo me saco el loto, tú verás lo que vas a pasar, todos mis vecinos ricos serán, porque de este barrio me voy a mudar. Chururú, tarara, chururú, tarara. Compay, ¿y cómo tú te metes a la habitación de los demás? Sin permiso. Y para el colmo, trae a ese viejo con el caco como, oye, la gente está gastando su dinero en disparate últimamente. Mira que hacerse la cabeza como una chapa, ¿eh? Eh, tú no recuerdas nada porque... No hay tiempo para explicar. Ha vuelto a escena el inigualable, insuperable Chico Papeleta. Ay, pero qué olor la dinero, compay. El enemigo ha comenzado a movilizarse. Es mejor que se den prisa y vayan a detenerlo. No podemos permitir que liberen a su amo al Dr. Cacón. El mal no tendrá éxito, mientras existan los superhéroes que protegen y velan por el bien de la patria. Vamos, Jean-Claude, nosotros somos dos hombres de guerra. Vete a limpiar el baño, que lo dejaste mojado y no bajaste la porquería que hiciste. Y lámame también la ropa interior al chinchín, que no se queda ni una limpia. Sí, señora. Hace un minuto que éramos pobres, mi gente. Y ahora somos ricas, carajo. Y lo mejor, el gente ni se dice cuenta, porque lo marea con mis poderes. Ah, así que ya ustedes andan haciendo de la suya, ¿eh? Hasta aquí llegaron. Nosotras vinimos a ponerle un stop. Ya tú sabes qué hacer, Dali. ¡Chico de Montal! Te lo dije, Dali. Mi plan resultante era la perfe... Ahora probate de su propia medicina. ¡Cuidado, Dali! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dali! Mejor bien sentir, palobo. Compay, nos rodearon. Eh, ¿todavía tú te puedes mover bien, psicotemán? Sí. A la cuenta de tres. Haz lo que yo te diga, compay. Pero son muchas. Y ahora tienes más fuerza, Dali. Yo no creo que vamos a poder ganarles. Confía en mí, real que sí. Solo tienes que hacer lo que yo te diga. Está bien. ¡Oh, de que el plan falló! Aquí los reales saludos para la gente que está en activo. Fernando C.D.I. Desde Cuba. The Wonder 55. José Luis Modesto. Henry Cross. Josué B.S.S. El Records. Luis Aquino 30. Oscar Alfredo González. Yousef 03. Arbel Calvajal. Desde Pedro Brand. Short Viral 492. Wesley de Jesús. Romerson Santos. Florian. Saludos para Liam desde... Filadelfia. De parte de Joey Jiménez. Ángel Roxo. 8.57. Wilben Lorenzo. Winder Valera. Aleco. Desde PR. José Armando Lapara. José Ángel. Nicolás. Desde Venezuela. Gira Santana. Mateo Suero. Ismael Antonio La Magna. Desde RD. Darling. Activo. Yomin Reyes. Desde Baní. Agramonte Cel. Desde Aswa. Carlos Toma. Desde San José. Y lo demás reales que nos faltaron. No se preocupen. Vienen más saludos para el próximo video. Activo. Sigan apoyando. Comparte. Comenta. Y dale like. Tres. Tres. Tres.